Este martes el FC Barcelona ha despedido oficialmente a su capitán de la temporada pasada. Sergi Roberto en una emotiva despedida ha dicho adiós al equipo de sus amores con quien conquistó 29 títulos en su estadía en Barcelona. Con esta brutal foto acompañado de todos los títulos, Sergi Roberto dice adiós al FC Barcelona, un palmarés envidiable que suman 7 ligas, 6 Copas del Rey, 2 Champions, 6 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Copa Cataluña y 2 Supercopas de Cataluña. Además, Sergi Roberto estuvo acompañado de sus ex compañeros con quien compartió vestuario y muchas alegrías en la época dorada del mejor Barça de los últimos tiempos. Como no podía ser de otra manera, Sergi Roberto no pudo contenerse las lágrimas en su discurso de despedida. Un sentido adiós para uno de los grandes jugadores de la historia del FC Barcelona. Pero además de la despedida de Sergi Roberto, también se vivió un momento incómodo en el reencuentro de Laporta con Xavi. Recordemos que meses atrás con el adiós de Xavi del Barça, la relación del presidente Laporta con Xavi no quedó en buenos términos, ya que al estratega despidieron intempestivamente. El reencuentro de hoy evidencia que hay tensión. Un abrazo forzado y lleno de incomodidad protagonizaron Laporta y Xavi en el adiós de Sergi Roberto este día martes.